y cálmese ay, muerta, muerta, muerta no, no, encárgate no, 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 no no, 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 no no, 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 no soy el master buen tardes, cómo estás? bien, bien, gracias a dios mi hermanito, quítate el tapabocas para que te veas mejor acá, te veas bien en la cámara eso, mi hermanito oh, que vaina buena ¿cómo te llamas tú, man? Einer Martínez Einer, Einer, mi hermano, mira, estoy por acá por por el Carmen de Bolívar me dejan dos plata a por esto lo está en televisión Señor, voy a comenzar una entrevista Ahora puede continuar Pero van a dar dinero, ¿cierto? Sí, sí, pero ahorita yo... ¿Puedo hacer parte de la entrevista? Señor Tienes que comenzar con el señor Y fue en la entrevista Le pregunto al señor periodista Si me puede ser partícipe de esto Yo no te he dicho nada Calma, te he dicho nada Me está mirando fue el señor Bueno, pero ahorita hablamos Vete a darle una vueltisita Estamos en televisión Yo no he dicho nada, compa Yo no he dicho nada Me estoy hablando con el periodístico Espere, que me vengan y me pregunten Yo le pregunto primero a él Señor, déjeme un momentito ¿Puedo pasar mi petición? Vaya, pase la petición Vaya, pase la petición ¿Qué dice producción? Vaya, vaya, vaya Cálmate, vale Cálmate, cálmate, cálmate No, 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 no No vas a entrar si yo soy el hombre Que diga producción en la cámara No, 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 no No pueden ingresar No pueden ingresar No pueden ingresar No, pero báchate para allá Déjame que el hombre se gane la plata Pero ven acá Yo tengo 10 hijos Tengo 10 hijos en mi casa Y tengo 20 por allá de la vecina Señor, que no Y yo necesito comprar un kilo de ropa Tú sos pelado Deja allá, ahí está andando plata Déjame participar, por favor Déjame, déjame Me rompió el alma Ven, ven ¿Ves como el tío flaco? Estoy flaco ¿Flaco estoy yo? O sea que yo estoy gordo ¿Cuántos hijos que me dicen? Tengo 10 acá y 8 con la vecina Ya, bien Bueno, listo, perfecto Bueno, bien, no Si tienes los 10 hijos cálmate No vas a saludarlos a todos aquí ahora No por uno No, no, no Pero cálmate Ya vas a cobrar fotos Si eso no... Pero cálmate, vale Deja que empiece Ya va a comenzar con la salud Sí, sí, para los dos ¿Puedo mirar para hacer la cara? No, señor No, ira, al tramposo Sí, ira Ahí, pa'o Señores, preguntas Les voy a decir Cómo es el sistema De las preguntas Cómo se va a ganar el dinero Señor Eh, pero ponte serio, vale Ponte serio Hermano, pero tratada de seriedad Tratada de seriedad Esto es serio ¿Vas a ganar plata así o no? Dinero Bueno, dinero, sí Dinero Sí Bueno, listo Bueno Tratada de seriedad, hombre Bueno, listo El tema es el siguiente Voy a hacer cinco preguntas De las cinco preguntas Que me las conteste bien Ese le voy a dar De a veinte mil pesos A cada uno Ya un momento, hombre Señor, vea Le presento a su contrincante ¿Cuál es su nombre? Einer Bueno, señor Einer Usted es Arnold Schwarzenegger Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Este conocimiento Corta ahí, corta ahí eso Oiga, esto es de conocimiento Yo estoy aquí por el dinero Por mis hijos Esto no es ¿Y el flaco soy yo? Oiga, señor Cármese No, presentamos otra vez Corte, corte ahí Vamos a ver No le jale el brazo Yo soy un hombre muy decente Bueno, listo Le presento al señor Vale, cortaste la uña al hombre Le presento al señor Mucho gusto Los presento Van a ser contrincantes Arnold Schwarzenegger Oye Oye, pero oye 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 Este conocimiento ¿No crees tú? Tiene que ser para la violencia Deja que empiece Deja que empiece y ya Ah, pues Pues ¿Qué problema con estos señores? Bueno Otra vez vamos a repetir No vamos a No vamos a hacer nada de esto acá Señor, por 20 mil pesos Te voy a hacer la primera pregunta Y cálmate Empiece, vale Tienes que ponerlo ahí Ahí, ahí, cata ahí Como que tiene un miguillo Seguro Pues Señor ¿Me dices tu nombre? Einer 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 Bueno La primera pregunta ¿Cuál es el número de la cédula De mi mamá La fecha de expedición De su documento De entidad? ¿Qué es lo que se hace? Esto está fácil ¿Cuál es la fecha? Está difícil ¿Cuál es la fecha de tu mamá de la cédula? ¿De dónde nació? ¿Tú no ves el programa? ¿Tú no ves el programa? Está difícil Vale ¿Pongo otra? Bueno Oye Pero si se lo saben ¿A qué digo de ella? Tú no ves el programa Yo no conozco a tu mamá Dame hermano Te detectes que Bueno Perfecto ¿Tú no te sabes la cédula? No, ya no ¿Qué me voy a saber? Ah bueno Te voy a hacer la pendiente Para que veas que el man Contenta bien Te voy a hacer otra pregunta Pues ahí Pero calmate Es una difícil Es una difícil ¿Qué es lo más difícil? Bueno ¿Tú no hacen los carros? De Formula 1 ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Qué es lo más difícil? Camate Calmate ¿Vale? ¿Un carrado de Formula 1? Así hace en verdad Es una difícil ¿Pero tú sabías cómo hacer? Madre mía Pero tú sabías cómo hacer No, la primera vez que ganó Mira He perdido el sexto Siete veces Y gane algo por algo Pagaré vinte lucas Vinte lucas He perdido seis veces El sexto Bueno Basta 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 No, no, no Pero por una difícil ¿De dónde hay te voy a hacer otra pregunta bueno a qué hora nació el chavo a qué hora nació el chavo y di el nombre en la clínica donde nació silencio bueno ya te voy a hacer una misma de chao como llora el chavo una más fácil la cámara la cámara no 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 y el hombre más fácil silencio bueno vamos a repetir otra pregunta entonces cuántas olas llegan a la orilla del mar en 24 y con una más fácil pero difícil difícil si te voy a hacer otra pregunta si cae si te cae agua que te pasa es una broma